Cuando nace un amor Todo es lindo, todo es bello Hasta el color de una flor Se ve más clara en el invierno Cuando nace un amor No hay distancias, no hay fronteras Ya no hay tiempo en el reloj Vale la pena la espera Cuando nace un amor No existen leyes, no hay gobiernos Que se interpongan en el medio No hay creencia o religión Cuando nace un amor Une pueblos y familias Y produce la semilla De nuestra continuación Cuando nace un amor Ahí No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Cuando nace La vida es una sola Porque el amor las unió No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Cuando nace No se pierde la esperanza En las cosas el amor No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Cuando nace Acaba con el racismo y el orgullo Y abre las puertas del perdón No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Cuando nace No se sabe cómo llega y dónde va Cuando nace un amor Te lo dije Y vuelve otra vez No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Cuando nace un amor Todo es lindo, todo es bello Como el color de una flor No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor No, 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 no existen leyes No hay gobiernos No hay creencia o religión No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace un amor Una pena en la espera Contra el tiempo no hay reloj No hay distancias, no hay fronteras Cuando nace Une pueblos y familias Cuando nace un amor Ahí Dale pa allá Los seres lo entregan todo Cuando nace un amor Las cosas se ven de otro modo Cuando nace un amor No importa, no importa ni el color ni raza Cuando nace un amor Si hay riqueza, si hay riqueza y si hay pobreza Cuando nace un amor Se sientan en la misma mesa Cuando nace un amor Compartiendo el pan y vino Cuando nace un amor Así, así son las cosas del destino Cuando nace un amor La felicidad te empieza Cuando nace un amor Ahí Cuando nace un amor Yé, le, 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 la Yé, le, le, la Yé, le, le, la